This is your secret celebrity news. Entonces voy y vengo. Me la paso viajando mucho y eso creo que ha sido lo que me ha parado un poco en cuanto a mi vida sentimental. En una niña me encanta que sea cariñosa, que no sea superficial porque trabajo en un ambiente donde las chicas son a veces un poco plásticas, confesaba entonces el actor. ¿Por qué? La pista la daba el propio Enao hace unos días a través de las redes sociales, donde el actor compartió una imagen en la que se mostraba en compañía de una hermosa mujer. Sábado con mi muñeca, escribía Mauricio junto a la foto sin desvelar la identidad de la misteriosa joven ni la relación que la unía a ella. La mujer que presume Mauricio en la foto es su novia, según pudo confirmar en Exclusiva People en Español. La joven se llama Daniela Catinch y es colombiana, al igual que Mauricio, pero reside en Miami. Aunque el actor ha mantenido el noviazgo en un discreto segundo plano hasta hace apenas unas semanas, la historia de amor entre ambos comenzó a escribirse hace aproximadamente un año luego de que se conocieran a través de amigos en común. Suscríbete a nuestro boletín Daniela, que tiene poco más de mil seguidores en Instagram, no se desenvuelve en el medio artístico. La joven trabaja para una empresa privada, según pudo averiguar People en Español. Hasta ahora la única imagen que hay de Mauricio y su novia juntos es la que compartió la semana pasada el actor por medio de su perfil de Instagram, pues ambos han sido muy discretos con su noviazgo. Ojalá que a partir de ahora se animen a compartir más fotitos románticas. Muchas felicidades chicos, que viva el amor.